¡Hey Keith! ¡Hey! 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 ¡What? 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 ¡What?! ¡What! ¿Estamos dormiendo la discoteca? ¡ la fiesta no para fe! ¡Nada comienza! ¡Se comprende! ¡Se comprende! ¡No, no, no, no! ¡Un anciano! ¡Una unión! ¡Vin! ¡No, Fiere! ¡Vin! Y va al 20, y me gusta a ti Lo dije y lo mierde, le gusta a mi mente Y eso se fue muy bien No le bajamos cuando nunca No sé dónde está hoy ¿Y dónde está el gigante? Me fue muy lento ¿Y dónde está el gigante? 1, 2, 3 2, 3, 1, 2, 3 ¡Solo en thermometer! Sobre ¡SUSCRIBETE! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ woah! my God fue por KO por 12,000 no ¡oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!